Bueno, esta vez vamos con la base de disparo y recarga La voy a hacer en directo, que últimamente hago todo con las grabaciones porque me es más cómodo y además evito que haya errores de concepto Pero bueno, vamos a hacerlo en directo A ver que tal sale Bueno, esta base también es relativamente sencillita Lo he hecho ya varias veces Atacamos ahí al cañón Y a mí me gusta atacar a esta torre Porque, bueno, pues te la quitas y dame los problemas Vale, porque luego ahora lo veréis como lo hago Me vengo para acá y les tiro ahí la bengalita para que vayan ya arrasando desde el fondo Aparte los médicos así no sufren Y sobre todo me preocupa este cañón de aquí que no ataque a los tanques Aún así se me han ido un poco para abajo A veces me gusta hacerlo un poquito más hacia arriba Les tiro ahí una paralización Vale Van bastante rápido porque los tengo topados Y aquí se me van a acercar mucho A esta Lo tiro ahí arriba Y tiro No, me hace falta una bengala Iba a tirar un humo pero no ha hecho falta Eso que ahorramos Bueno, va bastante bien La verdad es que cuando va con tantas fuerzas pues es más fácil Bueno, aquí lo que hago es tirar aquí Una para cargarme esta lanza Que como siempre os digo No me gusta que me estén atacando Así Y bueno, me voy a tirar también este A ver si me lo termino Una vez cargando No, pues tampoco Pero ese cañón, fuera Ese tanquilo se lo traigo Pues nada Esa es mi forma de hacerlo Yo creo que es rápida, sencilla e indolora Y la pelita Así que bueno, esto es una idea Si tenéis alguna duda Pues aquí estoy Muchas gracias Y aquí seguimos